Creo que regresando al inicio del periodo, después del 5 de noviembre, estaremos convocando de nuevo a reunión de trabajo. Como saben, estamos en periodo de receso, pero retomamos el tema y estamos puntualmente dándole seguimiento a algo tan relevante y con tanta complejidad como el tema del Grupo Más.